Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar en esta ocasión otra vez con este tipo de formato ya que todavía no tengo internet pero vamos a hacer aunque sea una de estas que vendré haciendo en casa para continuar aunque sea poco a poco con esto que es completando el inglés, así que le damos a empezar y vamos a ver como nos va y esperemos que nos vaya bien, así que bueno vamos allá y veamos ok, bebo mucha agua básicamente o yo bebo mucha agua, ok, es correcta, perfecto yo bebo mucha agua, ok, I drink a lot of water, perfecto, bajo la casa o debajo de la casa, ok, muy bien, perfecto eh, la casa está enfrente de los platos, ok, eh, the cups are in front of the plates plates, plates, we never watch the news nunca miramos las noticias, ok, nunca vemos las noticias, bueno es prácticamente lo mismo pero la traducción más directa sería miramos, pero bueno, ok, le damos a continuar, le damos a continuar, ok nunca vemos las noticias, ok, we never watch the news, perfecto under the chair, ok, debajo de la silla o bajo la silla, muy bien, perfecto enfrente, ok, in front of the house, en frente de la casa, muy bien, perfecto Daniel is at home, Daniel está en la casa, muy bien, perfecto él está enfrente de la televisión, ok, perfecto él está enfrente de la televisión, ok, muy bien, perfecto, le vamos a calificar perfectísimo, bastante fácil, bastante sencito ¿estás watch TV every day? ok, este no volvemos a continuar Julia isn't at home Julia no está en casa o Julia no está ni está en casa, joder, porque cuando pongo no, siempre se me pone en mi ok, TV television Julia isn't at home Julia isn't at home perfecto ok, bebo mucha agua bebo mucha agua o yo bebo mucha agua, perfecto ok, no veo o miro las noticias perfecto 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 ok él no está debajo de la mesa eso es lo que dice él Julia isn't at home ok, ahora sí Julia no está en casa ahora sí, perfecto, lo escribió bien ok, le damos a continuar le damos a continuar le damos a continuar otra vez y perfecto subimos lo que vendrá siendo a tres coronas o a nivel 3 lo que vendrá siendo en casa ok, le damos aquí a continuar muy bien, muy bien, muy bien nada mal bastante fácil, bastante sencillito y vamos a terminar por aquí el video ya saben que estos videos lo estoy haciendo corto en primera porque no tengo suficiente espacio en el teléfono he tenido que ahorrar muchas cosas y aún así todavía sigo sin tener espacio así que una disculpa la verdad sobre sobre esto son videos realmente cortos no son más allá de simples repasos o ir avanzando poquito a poco ya por ejemplo en esto tenemos cuatro voy a ver si más adelante el día de mañana puedo traer más largos posiblemente hasta el fin de semana tenga lo que vendrá siendo internet esperemos que sí así que bueno de momento vamos a estar subiendo videos así si quieren algún video distinto aparte de este que sea por ejemplo de italiano, guaraní y todos esos como los tengo normalmente pero con este formato díganmelo en los comentarios que lo voy a estar leyendo tengo ya la aplicación de YouTube Studio que no sabía que existía para directamente estar viendo notificaciones y todo eso en el celular los analytics y bueno y todo lo que es YouTube Studio así que espero espero realmente que les haya gustado ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye bye